¿Estás de acuerdo conmigo? Perdieron la mitad del electorado en una sola movida. Hacen siempre la misma. Mirá, si no fuera por el llamado a voto en blanco de ellos, no estaríamos en eso. Sí, no, no, está claro. Entre otras muchas cosas. Además de la interna kirchnerista, ¿no? Además de muchas otras cosas. Yo lo viví de adentro. Yo también fui... Pero es una meba plantearle el feminismo acá a la derecha, es una meba. Si me decís que estamos en Medio Oriente, te digo en serio. No, siempre fueron funcionales. Es un chamullo. Son funcionales desde... Si empezamos a hacer estadística cuántos varones mueven por bala policial cada tantas horas, tendríamos que hacer 20 marchas. Desde el 45, que se hizo la marcha ahí en Plaza San Martín, donde se juntó el Partido Comunista con los conservadores que apoyaban la... Sí, sí, sí. Bueno, coincidís conmigo, la verdadera izquierda argentina, John William Cook. Sí, totalmente. Y te lo digo, no para quedar bien. O sea, no que me lo contestes para quedar bien. Lo que te pregunto, sinceramente, es... Si estás las 24 horas del día en todos los medios de comunicación hablando de feminismo, ¿cómo te podés plantear como perseguida política? Sí. Es que es un chiste. Es como que Magneto diga, me persiguen los medios de comunicación, me censuran. Es un chiste. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, tal cual. Lo que pasa es que... Que bueno, como es el tema en Bogotá... ¿Sabes lo que pasa? Que ese tema toca transversalmente a la mujer de todos los recursos. Entonces... Pero nadie está de acuerdo en generar una tiranía contra la mujer. Pero si te zarpás de mambo tan obviamente... Aparte, la guerra contra el heterosexual, la pérdida del electorado... Sí. En medio minuto, la mitad del electorado tiraste a la basura. Y esta es la discusión interna que hay ahora, que lo de... ¿Cómo se llama? Dicen lo de pañuelos verdes, que no a lo de pañuelos celestes... Yo milité el pañuelo verde, lo tengo en la otra mochila. Claro. Y te milito el pañuelo naranja también porque estoy harto de la iglesia. Claro. O sea, justamente Cuc era una persona que no quería los curas cerca, no era un sector del peronismo que era cristiano ni católico. Claro, sí, sí. Pero hoy en día la coyuntura te hace tener que ser aliado a la iglesia. Bueno, de otra manera, lo que pasa es que... Vos fijate que... ¿Quién tiene más arraigo en los barrios humildes? Sí, pero eso fue toda la vida, sí. No me lo vas a decir a mí que nací el día que mataron a Mujica. Por eso. El día que la triple A lo mató. Y yo no soy católico, ¿eh? No, no, yo tampoco. Yo tampoco, pero tenés que entender la política en las formas políticas. Igualmente podés hacer un posicionamiento diferenciado de la iglesia sin estar tan errado como esta gente. Claro, por eso. Yo, por ejemplo... Yo publicaba León Ferrari en mis revistas y lo entrevistaba. Y el tipo, vos lo decís y no te sentás a hablar con un cura, te sentás a tomar whisky con León Ferrari hablando de arte. Y más a mí que me dedico a pintar y escribir. O sea, y el tipo hacía una parada diciendo, desde el arte yo le digo lo que le tengo que decir a la iglesia. Yo también. Ahora, vos no podés agarrar un bloque partidario para hacer un ONGismo político, como el feminismo, que cuando les conviene son ONG. Cuando no, atraviesan todos los partidos políticos. Después son perseguidas, pero están en todos los medios de comunicación. Y te plantean la lucha como una lucha contra el heterosexual. Vos tenés la remera que dice, muerte al macho. Yo me llevo a poner muerte a la hembra, voy en cana. Ponés muerte al machismo, en todo caso. Digo, hay errores que son premeditados. Se viene el matriarcado, cayó el patriarcado. Creo que vas a campear un matriarcado por un patriarcado. Estamos en la misma joda. Terminás, es una nueva iglesia, ¿entendés? Para mí son lo mismo la iglesia que, como está planteado, son esquemas de poder por caja. Sigo pensando que es lo mismo. Y eso no es pelear voto, estás peleando caja. O sea, que le hacías la crítica al kirchnerismo y al final terminaron todos peleando caja con la tanga. Hablando de política estamos. No es que estamos diciendo, las mujeres son hermosas. Fenomenal. Digo, es un asco la opresión y la desigualdad. Fantástico. Pero si no me dejás hablar de política y me impugnás el debate, digo, muy democrática. No sos. Es así, ahí está el problema. Sí, sí, es así. Después, una mina le tiene que consultar a 250 minas en una asamblea con qué tipo va a salir. Yo vi cosas que se van de mambo mal. No, no, no. No es que es un caso aislado. Y quiero creer que es un caso aislado porque si es así todo el tiempo, es para matarse, ¿no? O sea, pero se te meten 200 compañeras, 250 compañeras en tu vida de cama. Tan madura sos tan independiente que necesitas consultar. Dejame, joder. Una asamblea para ver... Y aparte que acá... Para medir tus relaciones. No se meten en la vida íntima, ¿no? Con un sistema desigual. Porque, mirá, acá justo, viste, de este lado, las marchas contra el labor. Sí, pero nadie habla de... Sí, porque tenés el Vahuen acá, tenés el MST. De este lado tenés todas las marchas del... Sí, 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 sí. Yo asistí a una banda. ¿Media, pequeña, burguesa? Sí, están todos metidos ahí. Empecemos a debatir también... Yo las veo bajar de taxis con el pañuelo verde. Claro. Algunas con el pañuelo verde y el pañuelo naranja y entrar en McDonald's a comer. Claro. Y McDonald's, los hermanos McDonald's, lo primero que hicieron para construir el imperio que construyeron fue echar a 50 camareras. Claro. O sea que no tener un pedo de conocimiento histórico. Por eso. Después te dicen que son todas vegetarianas y se van a comer en un lugar donde no venden nada vegetariano. Tenés tres platos vegetariano. Y después... Pero además él cambió la cadena alimenticia. Muchos votaron a Macri que... Sí, sí, sí. Porque estaba Mumala con Donda, estaba el movimiento feminista con Eko, con Faunem, estaba con el movimiento Darío y Maxi. Todos esos movimientos feministas, el del FIT, todos eran anteriores al movimiento feminista que planteó el kirchnerismo. Todos. Absolutamente todos. Lo que pasa es que el kirchnerismo se vio infiltrado a través de un pacto que realizó cuando se le puso de culo a Scioli, que lo ponía como candidato y después asusaba, pensó que iba a dominar la cuestión y pones un menemista para competir con un menemista, no te va a ir muy bien. Ya está. Digo, cero estrategia. No, 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 no. Querida, señor Fernández de Bernardo Mateo. Gracias.